¡Madrid, cómo está Madrid! La que vamos a cantar ahora estoy seguro que van a salir todos y todas, ¿vale? Nunca os importa lo que diga nadie Ya que siempre me he perdido Sin soledad no en río Yo también me he perdido mucho Yo también me he perdido ¡Papo! 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 Me da igual Que me diga que aburriendo más Porque lo nunca acabo y siendo sal Que consiga lo que quiero Que todos hagan mal al final Y ya lo sé Si es lo que amo lo hago por ti Si es por mirar lo que te diga nadie O si no vamos por dinero 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 Te quiero dar tu cuerpo Porque... Uh, uh, solo por ti Sigo mi miedo puesto dentro de tu libertad Y si te miento porque te quiero de verdad Nunca te he Yo no, no puedo creer Y si te miento porque te quiero de verdad Todavía te hay agradecer Vamos, vamos Uuuuuuuuuuu No, 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 no O el que borraron elligado, el humor, el placer, el fruto, el masaje y el soler, el fruto, el cante a un tiempo, el crezco. Que tu cara en la ley demonios que tiene, que diste el perdido labio, que es más solo que no tiene, que es tu amor, tu amor Me da igual, que me digan que aburrieron más, pero nunca acabé el tiempo ya, que consiga lo que quiero, que tu amor salga hasta el final, y ya no sé Ya no sé, si lo que hago lo hago por aquel, siento olvidar lo que te dije ayer Por si lo hago por dinero, por quiero a no volver a ver Muchas gracias a María, muchas gracias